¿Cómo convertir a tus empleados en los mejores influencers de tu marca? Esta charla va a estar a cargo de Juan Esteban Koch. Juan Esteban es fundador y director, luego de trabajar en cargos directivos en Macan Ericsson, Colombia. En 2007 crea su propia compañía, la cual se especializa en acompañar procesos de branding estratégico y marca empleadora. Es especialista en marca con estudios en marketing de la Universidad de Toronto y branding en Kellogg School of Management y London Business School. Posee experiencia en más de 20 industrias a través de procesos de diagnóstico, desarrollo y construcción de marcas nacionales e internacionales. Es docente, miembro de juntas directivas, conferencista en eventos nacionales e internacionales y es autor. Publicó su primer libro, Ten el decálogo del branding en 2020 y pueden encontrarlo en Amazon. Es emprendedor con experiencia en innovación, desarrollo de productos y experiencias de marca. Por favor, recibamos a Juan Esteban con un fuerte aplauso. Buenos días para todos, feliz de estar en este escenario que además me trae muchos recuerdos porque pasé por esta universidad hace ya muchos años. Hoy quiero dejar sobre todo unas reflexiones en ustedes. Aquí hay grupos de mucha índole en términos profesionales, hay estudiantes, hay profesionales ya ejerciendo en diferentes organizaciones, hay emprendedores, hay empresarios. Y lo que yo quiero es que en ustedes queden unas reflexiones importantes alrededor de lo que quiero compartir. Que yo más que esa hoja de vida tan extensa que les dieron de mi experiencia, yo me defino como un apasionado por el branding. Esa es como mi gran pasión desde el mundo profesional. Muy bien, vamos a hacer, para empezar y para calentar motores, después de este break, vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a hacer un experimento social con ustedes. Quiero hacer eso. Lo primero es que les voy a hablar de una marca que es esta, que seguramente ustedes conocen bastante bien. He tenido la suerte de conocerla desde hace muchos años, desde mi paso por Macanericsson, que éramos la agencia de Nestlé. También estudiamos muchísimo esta marca y yo seguí enamorado de ella. Tengo además anécdotas bien interesantes, hasta divertidos que se vale hacer bullying. Uno de ellos, en 2015 me escapé con mi esposa y mis dos hijos a vivir a Montreal seis meses, a estudiar, un medio sabático. Y yo pasaba todos los días por un Nespresso, pero era con vidrios polarizados. Yo dije, dentro de poco tengo que venir, dentro de poco tengo que venir. Cuando se llegó el día, yo me mantengo, como me están viendo hoy, de blue jeans. Pues en ese momento estaba de un blue jean, una camiseta, unos tenis. Y había como una puerta y yo la empujé en ese Nespresso de Montreal. Eran las tres de la tarde y entro y era un café de un lujo, de un lujo tal. Todas las mujeres eran acá, desde cuenta, jugando cadeneta punto cadeneta. Todas ahí sentadas, impecables, vestidas hermosas. Y yo dije, esto no es para mí. Y me salió. Ya después, con más confianza y un poquito más bien presentado, pues fui y conocí, entre muchos otros cafés que he recorrido en Nespresso. Esta es una empresa hermosa, pero vamos a ver otra que hace exactamente lo mismo y después les voy a hacer dos preguntas a ustedes que espero me ayuden a responderlas apenas terminemos de ver este video. Ahí va, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 dar un seguro, porque la organización, incluso empresas y responsables que no les pagan ni siquiera un servicio médico, entonces ahí es donde la felicidad, que es una constante mucho más de largo plazo, que la alegría como es el caso del ejemplo del chocolate, empieza a marcar una relevancia importante al interior de las organizaciones. Y entre muchas lecturas elegí varios puntos que me parecían claves para esta charla. El primero, esta es una cifra que a mí realmente me sorprende, y es que de las 100 economías más grandes del mundo, ojo, 51 son empresas y 49 son naciones. Y ahí entonces yo hago un llamado a atención siempre que discuto con mis clientes y en conferencias similares, es que vamos a hacer las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, para brindar bienestar a nuestra gente, porque incluso hoy la gente cree más en las empresas que en los estados, entonces ahí definitivamente radica una oportunidad. Siguiente punto, esta cifra que seguramente la han visto, datos de 2022, Gallup se fue por el mundo a entender qué tanto porcentaje de los empleados amaban lo que hacían, y se encontraron que sólo el 13% de las personas aman lo que hacen, y ahí es donde viene otro gran reto desde las organizaciones y desde nosotros, que ahorita vamos a hablar un poco cuál es la responsabilidad de nosotros como individuos en ese proceso. Estos científicos por allá postularon en 2005 una teoría que se denomina el SWV, y es el bienestar subjetivo, y el bienestar subjetivo tiene como tres grandes capítulos. resulta que la felicidad o el bienestar, el 50% depende de la genética que cada uno de nosotros tenga, el siguiente punto es el 10% depende de circunstancias que le pone la vida a uno en el camino, y el otro 40% restante depende de actividades diarias. ¿Y cuál es la realidad? Pues pasamos más tiempo en la oficina que en la casa, y esas actividades diarias de ellas dependen mucho que tanto… ¿15 minutos? ¿Faltan 15 minutos? No puedo creer. Bueno, muy bien, vamos para adelante. Entonces, es en serio, estoy así entretenido. Bueno, muy bien, entonces el llamado a atención es que ese 10 más 40, 50, depende de las organizaciones. Y en el mundo de las marcas, pues estamos en un mundo de conquistar, pero lo que quiero hablar es cómo vamos a conquistar a los colaboradores para realmente que vengan a trabajar con nosotros. Porque desde ahora somos unos convencidos que una marca además podrá prometer lo que sus empleados no hayan logrado interiorizar. Y ahí es donde relaciono los ejemplos de esta mañana con este punto. La sumatoria de transacción más compromiso genera vínculo, pero eso no es suficiente. El vínculo necesita de generar experiencias compartidas. ¿Para qué? Para lograr un ambiente laboral positivo. Y un ambiente laboral no se logra hacerlo absolutamente wow si no se logra ganar la confianza de la gente, de los colaboradores y además teniendo a los mejores líderes. Porque un líder que no inspire a su gente, pues posiblemente no va a lograr ese engagement que estamos hablando. Este coach del fútbol que llama Jorge Ovaldano tiene una decisión muy bacana de cultura. Y él dice, cultura es un estado de ánimo. Y ahora entramos a muchas organizaciones y todo el mundo es con su serputs, concentrado en su computador, no se siente nada ni una mosca. Y uno dice, ¿y eso qué estado de ánimo es? Lo que necesita la organización es poner a la gente a vibrar, a vibrar con lo que hacen, a vibrar con la marca, con los retos que plantea desde la estrategia de cada organización. Y permitirle cuatro cosas fundamentales. Ser lo que ellos son. Lo segundo es estar. Estar es un lugar adecuado y además, digamos, respetuoso con el ser humano. Conozco casos, no voy a mencionar marcas de empresarios multimillonarios. que tienen a sus empleados trabajando en unas oficinas poco dignas, cosa que no comparto. El estar es importante. El aportar, que yo como profesional pueda aportar a ese proceso de la organización se vuelve clave. Y el compartir, que salir a tomarse una cerveza, tomarse un vino, hacer amigos en la organización se vuelve fundamental. Cuando hablaban, cuando me presentaban, estuve en Kélago hace un tiempo y de ahí saqué una fórmula que para mí define claramente lo que es una marca, una marca a la sumatoria de valores y asociaciones que esa persona tenga sobre un producto o un servicio. Ahí con el perdón de Mr. Kellogg le agregué a la fórmula algo que todos estamos hablando hoy, que se llama el propósito. Y ese propósito, vamos a ver, algo que define claramente lo que es. Listo. Ahora las cinco caras del propósito. Desde nuestra perspectiva, el propósito tiene que ser creíble. Esa es la primera cara. Tiene que ser auténtico. Tiene que ser además relevante, atractivo. Y quiero hacer doble clic en social. Tiene que ser un propósito de triple impacto. Que toque tres variables. La P de Profit, la P de People y la P de Planet. Un propósito que no tenga hoy sustentado eso, posiblemente se queda corto. Les quiero invitar a que revisen incluso los de ustedes. Y no es una estrategia de comunicación muy bonita. Comienza entendiendo para qué exista yo como organización. Y aquí hay una marca, que uno diría una marca tecnológica como es Meta. Miren el propósito. Es crear tecnologías, pero la humanizan a través de que ayuden a las personas a conectarse, a encontrar comunidades y hacer crecer negocios. Ese es el propósito más claro imposible. Una pistica. Todos los propósitos tienen que empezar por un verbo como es crear. Siguiente es cuando una cultura está centrada en un propósito. Tienen tres variables que quiero sustentar. Una es los empleados están más felices y además están más dispuestos a gastar incluso, perdón, los clientes están más dispuestos a gastar más en esas marcas o en esos productos. El siguiente es genera mayores niveles de atracción de nuevos talentos y retención de los mejores. Y como en Estados Unidos todo lo miden, dicen que la gente está dispuesta a sacrificar entre el 15 y el 20% de su salario para irse a trabajar en una organización donde tengan una cultura y un propósito claro y además que se viva, no simplemente que se postule. Y viene entonces 2020, transformación, llega la pandemia y nos pone a pensar qué vamos a hacer. Es todo el mundo enloquecido por la transformación digital. Y yo insisto que no habrá transformación digital si no logramos primero generar una transformación cultural y a su vez no será posible una transformación cultural si nosotros no nos transformamos como seres humanos. Y ahí es donde pongo un reto, sobre todo para los que están estudiando, es no paren de prepararse todos los días. Mi ritual es todos los días estudiar, todos los días de media me levanto a estudiar y eso de alguna manera hace la diferencia. Ese es un consejo para los que están empezando su carrera profesional. Google Team Mind dice obviamente la línea amarilla es la tecnología, la línea verde somos nosotros con nuestra capacidad de adaptarnos a la velocidad que trae la tecnología. Es imposible, estas dos líneas no se van a encontrar. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente es trabajar en el conocimiento de nosotros. Y miren esta frase que escribí algún día. Transformar nuestra mentalidad es gratis. Ojo, directivos que a veces están enquilosados en el tiempo, cambien de personalidad, de mentalidad. Y además nos cuesta demasiado algunas veces hacerlo. Entonces la invitación es cambio, cambio de mente. algunas tendencias de marca empleadora. Lo siguiente, perfecto. Me dan 10, gracias. Estoy leyendo un poco lejos, pero te estoy alcanzando a ver, qué pena. Bueno, siguientes. Entonces, normalmente yo soy muy de LinkedIn. Al final le voy a dar un código que me quiera seguir en LinkedIn, que comparto conocimiento todos los días de la semana. Y encuentra uno que todo el mundo pone el Mock, el Morral, la camiseta, la gorra, me recibe en una organización. Eso está bien. Eso no lo estoy criticando. Eso es hermoso. Pero no basta con eso. Y por eso voy a hablar rápidamente de cuatro Cs del on-boarding de un colaborador. La primera es el cumplimiento. Y es que quede claro usted qué vino a hacer. ¿Cierto? Usted tiene unas metas formales y unos retos establecidos. Lo segundo es la claridad. Es vincularse a los objetivos, además, con métricas cuantitativas y cualitativas. Tercera C es la cultura. Y ahí es donde la cultura se vuelve tu marca. Y es donde tenemos que lograr que se viva y se comprenda a todos los niveles de la organización. No importa quién sea, si es la señora de los tintos, si es el CEO, todos tienen que tener claro cuál es la orientación cultural de la organización. Y cuarto C, la cuarta C es la conexión y es establecer relaciones en el trabajo, hacer amigos. Lo que les decía, tomense unos tragos, salgan, hagan fiestas, disfruten de ese espacio de amigos del trabajo. La siguiente tendencia es esta. Este señor que seguramente todos, perdón un momento, este señor que seguramente todos conocen que es Aibon Choinar, él le acaba de donar hace un año, más o menos, la compañía El Planeta, fundador de Patagonia. Y dijo, toda la rentabilidad de mi organización, una organización de más de 15 billones de dólares se la donó al planeta. Coherencia porque además el que hace, vende productos para salir a hacer outdoors, para disfrutar del planeta. Siguiente tendencia que quiero dejar marcada, es esta. Esta. Crea un employee journey map inspirador, ¿cierto? Emotivo. Que todos sus empleados vivan desde la atracción, procesos de selección, contratación, desarrollo del empleado, experiencias incluso locas como la que vamos a ver. Les pido el favor ahí al staff que me ayuden con el volumen para el video que sigue. Disfruten un proceso de selección de Mercedes Benz en Portugal y miren lo que hicieron. Hola, 건� upward. Hola, Román. Podría bien, Pedro? Todo razem. Tu has to LORD,unky uno. Google Ok, Google Ok. Google Ok, Owen, Google Ok, gustado, siempre. Julio Ok todo, siempre. Sí. No realmente. Estaban buscando 200 desarrolladores de software, y el CEO se conectó con cada uno de ellos a través de una pantalla, como lo está haciendo ahí. Y esa es la entrevista. Ok, vamos a empezar. Oye, ¿por qué te invitarías a este equipo? Ok, eh, 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 eh. Why should we hire you? Why, I can't miss you! How do you migrate a database without dumb language? No, very easy. It's just putting another, another one. How do you spell server ultimately? Bueno, hay, hay una, hay una que arranca hasta la pantalla. Es tal el miedo que sienten en el parro que arranca. No está funcionando el patrón. Ya, ya. Miren esto. Una experiencia para un proceso de selección. Wow, no. No, es que es Mercedes. No, todos podemos ser creativos. Las 3W del engagement, el trabajo, el trabajador y el espacio de trabajo. Y ahí es donde hay unos retos inmensos que decía yo al principio, de cómo vamos a proporcionarles espacios dignos a nuestra gente. Y a eso hay que sumarle una buena estrategia de comunicación. Este es un caso nuestro de una compañía que asesoramos. Y hay que entregarle a cada eslabón del proceso de selección humana cuál va a ser el punto de contacto y su estrategia de comunicación para poder enganchar a ese colaborador y hacerlo sentir bien dentro de la compañía. Este es un café en París que tuve la suerte de conocer el año pasado. Todo aquí en Medellín, incluso hoy en Envigado, todos los que lo atienden a uno son niños con síndrome de Down. Nos atendió un hombre por ahí de 45, 50 años, espectacular. Además, nos atendió perfecto. No hubo ni medio reguero de un café. Una cosa hermosa. Y ahí es donde hablamos que la diversidad, la equidad y la inclusión se vuelven elementos nucleares de la estrategia. Y no tiene que hacernos algo tan difícil. Miren, por ejemplo, lo que hizo Mastercard. Dijo, yo quiero diferenciar para los invidentes mis tarjetas. Que sepan simplemente con tocarla cuál es la débito, cuál es la crédito. En fin, cosas sencillas que no se necesitan grandes inversiones. Muy bien. Siguiente es tema de inteligencia artificial que no los podemos dejar por fuera. Y es donde yo siempre insisto que viva la inteligencia artificial, la robotización, pero que no se pierda la humanización. Y ahí es donde la gestión humana tiene que humanizar y seguir humanizando esos procesos. Y evitar que pase lo que pasó con Google a principios de este año, donde despidieron a 12 mil colaboradores, eligiendo a esos 12 mil solamente con una plataforma de inteligencia artificial. Cosa que inmediatamente empezó a generar ruidos en ecosistemas, en redes. Todos empezaron a hablar de lo sucedido y eso se le devolvió obviamente a esta gente. Y miren lo que encontré. Dicen, la inteligencia artificial nunca será ética. Ojo, es una herramienta y como tal puede usarse para el bien y para el mal. No existe una buena inteligencia artificial, solo buenos y malos humanos quienes estamos detrás de ellos. Esto le lo pregunté a alguien. ¿Y saben quién fue la persona que me dio esta respuesta? La misma inteligencia artificial. Miren eso, para que tengamos cuidado. Cuatro, las cuatro, digamos, el 4.0 del engagement de los empleados. Y ahí es donde hay un gran reto para las marcas de cómo vamos a lograr ese engagement. Y hay tres escenarios que propone Jacob Morgan. El primero es un ambiente cultural apropiado, un ambiente tecnológico y un ambiente físico. Y nosotros le agregamos un ambiente híbrido. Definitivamente hoy estamos todos conectados a estos dispositivos que debemos desde las organizaciones abrirnos a que se permita este tipo de interacciones con la gente remota. Suelto rápidamente. Engagement significa motivación. Y hay motivaciones de mucha índole. Como la última de las que les quiero hablar que llama la motivación 4.0. Que se define en tres grandes pilares. La autonomía, la excelencia y el que yo pueda vivir mi propósito dentro de la organización que me está invitando a ser parte de ella o de su equipo como tal. Los líderes se vuelven fundamentales en este proceso. Y ahí es donde también invito a los líderes. Incluso este año salió el informe de los principales líderes de Colombia. Que no lo incluí porque por tiempo no me va a dar. Pero es cómo los líderes impactan el engagement y la atracción de nuevos colaboradores. Porque hoy las personas creemos más muchas veces en las personas que en las empresas. Entonces los líderes tienen que salir a ser grandes influencers. Para cerrar unos tips que voy a recomendar para lograr todo lo que les he dicho de manera rápida. Lo primero es, gracias, people centric toda tu estrategia. Lo segundo es integrar tres áreas que hacemos nosotros. Dejar siempre es sentar sobre la mesa a tres áreas que son mercadeo, comunicaciones y gestión humana o talento humano. Como lo llamen ustedes, eso se hace fundamental. Muchas veces no están integradas como debe ser. Los siguientes frentes. Trabajar todo el tema de orientación cultural, employee engagement, reputación. En fin, hay una cantidad de variables que luego con tiempo quien quiera le puedo compartir. Igual van a quedar las memorias ahí para ustedes. Y por último, esta pirámide de Maslow que nos enseñaron yo creo que es de pre-kinder. Yo quiero ponerle al lado algo que es desde las empresas o desde el trabajo, como yo la necesidad básica a las curas a través de un buen sueldo, de brindar vacaciones, descanso. No es de celebrar llevo cinco años sin vacaciones, wow, eso ni les digo lo que pienso. Muy bien, seguridad, estabilidad, se relaciona con la estabilidad. Todo el tema de afiliaciones, trabajo en equipo, estimas el desarrollo y autorrealización. Es un tema de cultura y desafíos. Y ahí se logra la felicidad laboral. Por último, la empresa entonces cuando la gente es feliz logra resultados positivos del negocio. Se logra con un propósito de triple impacto que fue lo que les dije ahorita. Empezar a trabajar en equipos formados, valorados, tratar de compartir valores entre todos los colaboradores. En fin, y encontrar el balance entre la vida y el trabajo. Cuando esto es posible, vamos a tener entonces empleados que yo denomino emploensers. Si no hacemos todo lo anterior, va a ser muy difícil que tus colaboradores se vuelvan, o tus empleados se vuelvan los mejores influencers de tu marca. Termino diciendo, nadie puede ser exitoso si es infeliz en su trabajo. Y alguien me decía hace poco, y en su vida personal, obviamente, también impacta. Pero ahí es donde cada uno decide si quiere trabajar infeliz o quiere buscar nuevos caminos cuando no se sienta cómodo en la organización para la que trabaja. Muchas gracias por haber levantado un ya. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, si te parece bien. Hola. Pues, estoy dedicada al Wellbeing empresarial, entonces me sorprende mucho esta conferencia y te agradezco mucho. A ti. Gracias. Me sentí muy identificada. ¿Cómo coqueteas con el financiero para que suelte la plata para que haya…? Mi pregunta está mundial. Vean, por tiempo no puse el caso que yo revelo como el caso más exitoso que yo he estudiado. Se llama Volvo. Volvo, rápidamente les cuento. Los suecos fueron los primeros en la historia que hablaron de cultura organizacional. En los 70's la única manera para competir contra los nipones fabricantes de Toyota era o generamos un cambio cultural o Toyota nos va a comer. Y tengo el caso documentado donde claramente a través de estrategias centradas en las personas, es una compañía… Si ustedes vean la rentabilidad de los años 2001, 2002, 2003… No, 2021 y 2022. Es una vaina que uno dice… Y eso yo siempre digo… Ellos tienen un proyecto que llama IVA, EVA, E-V-A-A, y ese IVA es como vehículos igualitarios para todos y es que le regalaron toda la información de 60 años de investigación de tecnología para la seguridad de las personas a todos los fabricantes de vehículos en el mundo. Democratizaron su conocimiento. Eso lo lanzaron en 20, en el 20, en el 19. Y eso ha permitido salvar más o menos al año un millón de vidas con todo lo que ellos vienen haciendo desde la tecnología aplicada a seguridad. Y los resultados financieros. Entonces yo digo, IVA es vehículos igualitarios para todos. Pero llamamos la atención y digo, ¿será que nos preocupamos mucho por el EVA en vez de preocuparnos por las personas? Y el EVA es el punto de partida de los financieros. Entonces yo, para convencer al financiero, me invitas a un café largo y de pronto tengo más casos para exponerme. Listo, mil gracias. Lo que hablabas como de tener esa coherencia, pues esa sinergia entre las comunicaciones, el mercadeo y el departamento de gestión humana. ¿Qué estrategias pues como que crees que se puedan utilizar hoy en día para mantener satisfecho tanto al empleado tradicional como a ese empleado joven, inmediatista, emprendedor que quiere aportar y pues como meterse de una en todo? Súper buena pregunta. No todas, más bien pocas organizaciones tienen claro dos conceptos. El CVP, todas, que es el Customer Value Proposition, cuál va a ser la propuesta de valor que tú le vas a entregar a tus clientes. Pero no todas, insisto, muy pocas están hablando hoy del EVP, que es el Employee Value Proposition. Entonces, ¿qué recomiendo yo y qué hacemos nosotros de dejar para nuestros clientes? Es integrar el Customer Value Proposition con el Employee Value Proposition. Trabajar una estrategia de comunicaciones hacia adentro, integrando a marketing, comunicaciones y talento humano como la apositiva que les mostré, para que haya la palabrita mágica del branding que es coherencia en lo que yo estoy prometiendo hacia adentro con lo que prometo hacia afuera. Y, termino diciendo, a pesar de que puede ser mucho más amplio, es tu identificar en cada eslabón del proceso de gestión humana, cuáles son los puntos de contacto desde atracción, selección, los de que ya diga, hasta el retiro incluso del colaborador en la organización, identificar puntos de contacto y ahí hacer un doble clic en qué experiencias quiere que viva ese colaborador en ese punto de contacto. No importa si lleva un año, cinco, veinte o treinta con la compañía. Tiene que haber un roadmap claro para que cada momento de verdad sea una experiencia memorable para ese colaborador. ¿Listo? Muchas gracias. Pasa mucho que contrato a las personas por prestación de servicios. Cuando son contrataciones por prestación de servicios, uno muchas veces el ADN se desconecta precisamente por el tipo de contratación que tienes. Entonces, ¿cómo que me aconsejas con respecto a eso cuando no son contratadas directamente, sino que son personas que probablemente cambian cada tres meses, cada año, cada tres años y pues la curva de, no sé cómo se dice, de fidelización frente a la marca, pues se corta. Sí, mira, yo estuve en el mundo de las aerolíneas cuatro años, me enamoré de ese sector, estudio ese sector permanentemente. Hay un caso que todos deben conocer, yo no he viajado nunca en Singapur Airlines, pero es una aerolínea que lleva rankeada entre los uno y dos, en el ranking uno y dos del mundo, como la mejor aerolínea del servicio. Y traigo este ejemplo que parece muy macro para tratar de explicarte. Y es, a diferencia de cualquiera aerolínea en el mundo, ellos entrenan a sus auxiliares de vuelo entre 16 y 20 semanas. Las aerolíneas convencionales entre 8 y 10 semanas. ¿Qué quiere decir? Casi que duplican el entrenamiento de su gente, ¿cierto? Entonces, cuando yo he hablado del onboarding, ahorita, es clave el onboarding, así tu gente dure tres meses porque es un cargo provisional y por eso los contratas por servicio. Pero, ¿qué te recomiendo? Tienes que tener un onboarding claro para cada uno de ellos. No importa si van a durar dos, tres, seis meses. Y si no tienes el tiempo, el tiempo existe. Y si no, digitaliza todos tus entrenamientos y vuelves un MOOC, que es un masivo online course como los que conocemos de Coursera, bla, bla, bla. ¿Listo? A ti. Listo, muy bien. Un aplauso para Juan. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a Conamer por este evento. Y felicitaciones a todo el equipo de jóvenes que están detrás de esto. ¡Qué berraquera! Muchas gracias. Espera alguien. FIKE